Nakama, tenemos que hablar de la recompensa de Luffy, la nueva recompensa. Y es que a los fanáticos de One Piece nos encanta teorizar, nos encanta poder futurear sobre la posible recompensa de Monkey D. Luffy. Y aquí te voy a dar argumentos sólidos para poder establecer la probable próxima recompensa. Pero también te voy a dar una teoría impresionante. Una teoría que seguramente no has escuchado en otros lados. Y esta teoría está basada en la geopolítica del mundo de One Piece, evidentemente yéndonos hacia el final. Y es que ya todos los caminos de One Piece se están cerrando, vamos hacia el final de la historia. Y es que por Dios, en el presente Monkey D. Luffy está en Egghead, está llevándose a cabo un incidente poderosísimo. Un incidente donde está el Gorosei completo apersonado. Un incidente que según Big News Morgans va a cambiar muchas cosas. Bueno, ya sabemos que es medio vendehumo, pero bueno. El chiste es que Junko Luffy en estos momentos está impresionante. A diferencia de los otros Supernova que tienen la misma recompensa que él. Y es que si vemos a Justus Captain Kidd, fue desgraciado en la costa de Elbaf por un Junko por Shanks. Y si vemos a Trafalgar D. Waterloo, evidentemente fue desgraciado por otro Junko, Marshall D. Teach, de la misma manera. Pero ninguno de estos dos Supernova tiene el título de Junko. El único que es Junko es Luffy. Y es que las implicaciones de ser Junko no es solamente tener poder personalísimo. También necesitas una tripulación poderosa. También necesitas aliados que estén bajo tu comando. También requieres, de alguna manera, territorios en donde tú pongas las reglas. En general, una influencia poderosa y un poder bélico y personalísimo. Cosa que no tiene Law ni Kid, porque sus tripulaciones son una desgraciadez. Pero el hecho de que Luffy tenga aliados y tenga este poderío, es lo que le dio el título de Junko. Y a fin de cuentas va a superar. Es que el poder que tiene en estos momentos personalísimo es impresionante. Hace poco hice un video diciendo que Luffy me ha sorprendido por el poder que tiene. Hizo pizzas a un Gorosei y un almirante juntos. Luffy está roto. Y eso que como tanto tú como yo sabemos, que Luffy le falta todavía adaptarse al despertar de su fruta. Evidentemente no sabemos cómo va a terminar Egghead. Muchos piensan o venden humo diciendo que va a haber tragedia. Lo cierto es que yo pienso que se van a escapar. Y a fin de cuentas, si tuvo al Gorosei apersonado en frente de Nita, seguramente se tiene que incrementar la recompensa de Monkey y Luffy. Pero yo les pregunto en estos momentos algo. ¿Luffy ya superó a los Junko actuales? O quizá les debería decir, Luffy ya superó a Goldie Roger, Rey de los Piratas. La respuesta teóricamente es que no. Estoy hablando en fuerza personalísima. Yo sé que Luffy está rotísimo y está haciendo cosas impresionantes. Sin embargo, Teach tiene dos frutas poderosísimas. Una de ellas, la Yami Yami no Ami, niega las frutas del diablo. Y la otra fruta puede destruir el mundo. Es casi nivel arma ancestral. Tampoco creo que esté al nivel de Shanks. Porque Shanks teóricamente usa solamente Haki. Y a pesar de que Luffy tiene una fruta rotísima, todavía tiene deficiencias en Haki. A pesar de que ya está en los niveles más avanzados, estoy seguro que Shanks tiene mucho más experiencia y mejor manejo de Haki. Y si esto piensa de Shanks, creo que por cuanto hace a Goldie Roger, aplica lo mismo. Entonces, teóricamente, Luffy no habrá superado en fuerza personalísima a estos personajes de los que les digo. Sin embargo, la recompensa no es solamente hablar de fuerza. Tenemos que evaluar lo que es Monkey D. Luffy. Y yo creo que en lo que es, ya supera a estos personajes. Quiero decir que Luffy tiene la fruta de Nika. La fruta del destino. La fruta del dios del sol. La fruta teóricamente más impresionante. Y la tiene despierta. También tiene a Robin, que puede leer los Ponegles. Evidentemente tiene territorios y todo lo que hace Yonko. Aliados y demás gente. Pero también es un D. Pero también es el hijo de Garb y de Dragón el Revolucionario. Pero también es amigo de arma ancestral Poseidón. Y también es amigo de Momonosuke. Que tiene teóricamente abajo de su ciudad otra arma ancestral. Y también tiene la voz de todas las cosas. Como Roger, por supuesto. Y aparte de todo, está haciendo Bel ver mal al Gorosei. Ah, se me olvidaba. Todo parece indicar que va a tener a Elbaf. El ejército más poderoso de la historia de One Piece de su favor. Porque él es el dios del sol. Entonces creo que es claro y evidente que la influencia de Luffy en estos momentos supera incluso a la del mismo Goldie Roger. Que si bien es cierto, era D. Y llegó a Laftel. Roger no tenía a Poseidón. Y no tenía tantas cosas como las que tiene Luffy. Y es cierto que en la obra se prevé que Luffy y Roger están relacionados de alguna manera. Y es claro que la nueva generación tendrá que superar a la de la previa. Entonces, tomando en cuenta lo que acaba de pasar con el Gorosei y lo de Elget, al final de este arco, yo creo que Luffy superará en recompensa a Goldie Roger. Y es que la recompensa de Roger era 5500 billones de Barry. 5500 millones de Barry, en teoría. Un poquito más. Pero yo quiero que tomen los primeros dos dígitos. 5-5. 5500. Y fracción. Y es que a través de la historia, Luffy está muy relacionado al 5-6. Sale con playeras. La misma fruta. Y es que en japonés, Go es 5. Y Mu es 6. Teóricamente, al decir Go-Mu, estás diciendo 5-6. Y a través de la obra se ha tratado mucho este tema. Entonces, yo creo que después de Egghead, Monkey D. Luffy va a tener una recompensa de 5600 millones de Barry. Esto quedaría mucho con esto que le gusta a Oda sobre la Go-Mu-Gomo. Aunque ya sabemos que es la nita. Ojito, ojito. Lo cierto es que simbólicamente certificaría que ha superado a Goldie Roger. No en poder, sino en influencia. Yo creo que tiene mucho sentido esto. Pero vamos a hablar de geopolítica y te voy a dar una teoría. La teoría que te dije al inicio, que va a volar tu mente. ¿Qué te parece si te digo que Monkey D. Luffy va a perder su recompensa? De manera súbita quizá te sorprendas. Lo que pasa es que todas las cosas que te acabo de decir de Monkey D. Luffy hacen que tenga una influencia demasiado grande. Para el gobierno mundial es la amenaza más poderosa. Y el problema que tenemos con Monkey D. Luffy es que teniendo tanta influencia, ¿quién carajos va a poder vencerlo? Seguramente es solamente Shanks o solamente Kurohige. Pero sabemos que Shanks es su mentor y su amiguito. Y con Kurohige hay sentido de peligro. Estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿ustedes creen que Kurohige después de matarlo va a ir por la recompensa? Yo creo que no. Y es que tenemos que hablar entonces nuevamente de geopolítica. Entendiendo los cambios que puede haber en el mundo de One Piece hacia el final de la obra. ¿Qué le conviene al gobierno mundial si teóricamente Monkey D. Luffy va a escapar de los cinco Gorosei en Neckhead? Estamos hablando del gobierno mundial que hace genocidios por ocultar información. Estamos hablando evidentemente del gobierno mundial que hizo un siglo vacío. El gobierno mundial que quema libros con tal de que la información no se esparza. El gobierno mundial que tiene leyes en donde si hablas de Poneglyph, de Nika y de ciertas cosas te asesinan. Ese gobierno que manipula información evidentemente no quiere que la gente se dé cuenta de lo que pasó en Neckhead. Y sabemos que Morgans hace lo que quiera cuando es conveniente para la historia. Entonces para el gobierno mundial lo que le conviene sería quitarle la recompensa, se dan cuenta. Entendiendo de geopolítica y lo que trate de hacer el gobierno mundial. Y es que si le da una recompensa que supere a Goldie Roger o a alguno de los Yonko. La gente empezaría a hablar más y más y más de Luffy. Del Yonko Luffy. Y todo esto de Nika tendría más poder en el mundo de One Piece. Y es claro que el gobierno no quiere eso. Es por eso que yo planteo que existe la posibilidad de que le quiten la recompensa a Monkey D. Luffy. Entendiendo lo que le conviene más al gobierno mundial. Y eso es que menos personas se enteren de Nika. Porque de todas maneras el gobierno mundial y la marina van a estar buscando desgraciar a Luffy. Y aparte, Teach no se va a detener. Espero que te haya gustado el video Nakama. Por favor comenta que recompensa va a tener Luffy después del incidente de Egghead. No te olvides de seguirme y suscribirte que va a haber videos poderosísimos. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete.